Bueno gente, acá estamos con otro capítulo más de Resident Evil 0 Vamos a ver si esta es la final, el capítulo final Y bueno, acá ya me traje a Rebeca y a Billy hacia esta zona Que es la zona donde vamos a usar la tarjeta De paso, fíjense acá, me traje varios ítems Ahí está la lanza granada, acá tenemos curación Acá tenemos cóctel, molotón, no sé, hay bastante Debe haber unos 10 por lo menos Acá hay munición de la Magnum, que ahora la voy a agarrar Vamos a primero abrir esta puerta Bien Ahí, como corresponde Esta, sí, vamos a desechar Y ahora vamos a agarrar el pack de munición de Magnum Que están acá Ya para ahorrarme tiempo me traje todos estos ítems Armas, curación Bueno, a Billy realmente le queda una nomás de escopeta Podría dejarla Y llevarme por ejemplo Bueno, lanzar a nada no, porque lanzar a nada me ocupa dos Dos espacios Aunque Me llevo las molotov No, no, pero ¿cómo es que salió? Ahora sí Nos llevamos las molotov A ver Vamos a chequear a ver qué hay acá A ver si está Sí, está en ofensivo Rebeca Vamos a dejarla ahí ¿Qué carajo? Munición de Magnum No, no, me equivoqué Voy a decirle que venga ¿Cuántas llevas de Magnum? Diez Bueno, bastante bien ¿Qué pasa? Mira, mira Mi gente, muy contentos con la partida Tú eres los invitados de honor Si por todo Es tuve ¿Quién eres? ¿Dr. Marcus? No, no puedes ser ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He he he. Ten años atrás. Spencer me asesinado. He he. He he. He he. He he. Doctor. Yo voy a pasar tu investigación. W-Wesker... Merkin. Pero... algo maravilloso sucedió. Se llevó el virus T dentro de mi hermana. Hace años para procrear mi nueva vida. Yo vivo. Ahora tendré mi revento en Umbrella. Y el mundo se burnará en un inferno de odio. Ha, 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 ha. Pantarás por lo que te has hecho. ¡Vemos ver quién uno de nosotros va a morir! Ha, 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 ha. Maldito mutante! A ver Oh, para, 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 para Vamos a tirarle Menos mal que me traje esta Yo le voy a tirar esta Y que Rebeca Le dejo a la Magno A ver Muere Muere Opa A ver, a ver Tiene la tensión Tendría que salir La mato La mato A Rebeca No Es que me equivoqué De botón por eso Bueno Igual esto lo edito gente Tuve que volver desde el punto de guardado De acuerdo Bueno ahí como vieron perdí Este Yo que sé Cómo se le enfrenta A este bicho A este monstruo No sé si es la final Pero en cualquier caso Acá Me llevo estas dos curaciones Voy a intentarle con la ensagranada Con la ácida A ver si le podemos hacer algo Y bueno Rebeca lo mismo Que ella Se queda ahí Disparando Y Porque vi que con el Con los cócteles monotón No le hacíamos un carajo Parece que con los cócteles No le hacía nada Estaba intentando Intentando darle Pero nada No le hacía ni cosquilla La molotó Esta Más munición De magnum Claro Hay que tener en cuenta Que si te dan las magnum En este punto Es por algo Con lo cual La Rebeca Yo tendría que Otra cosa que hice mal Es que la tengo que dejar sola Digamos O sea Fíjense que ahora mismo Ella está En equipo Cuando pasemos esta puerta Yo tengo que entrar a este menú Y ponerla en solo Para que ella haga Para que no me siga Porque Lo que pude notar Es que Ella me persigue Cuando yo me estoy moviendo Por Por ahí adentro Donde está el monstruo El jefe este Ella me persigue Entonces Claro Al perseguirme Cuando el otro golpea No solo golpea a ella Sino que me golpea a mi también Entonces Voy a hacer eso La voy a dejar Para que vaya Por su cuenta Y vamos a ver A ver si me sale bien ahora A ver si lo puedo eliminar Vamos a pasar a cinemática A ver Vamos a decirle entonces a ella Que se quede sola Y Yo llevo El lanzaranada Con la hácida Opa Opa A ver A ver como estoy de vida Vamos a darle con la Con esta A ver que pasa con Rebeca Que no está disparando Ah Dejó de disparar Porque ya lo habíamos eliminado Bueno Bien ¿Qué es esto? No puedo recoger Este objeto ahora ¿Por qué no? A ver Bueno Vamos a curarlo Llave del eje Ella no puede llevar más nada Y ella Está llena de sanguijuela Otra llave Bueno Nosotros entramos Por acá entonces Ahora voy a volver a entrar Porque voy a agarrar Algunos ítems Ah Mirá Te podemos ir moviendo Acá por toda esta zona Claro Bueno Ya está Ahora ya Esto Munición de mano Vamos a desecharla Vamos a agarrarla A esta munición Vamos a combinarla Y vamos a desecharla A ver Claro Esto ya no Vamos a desecharla Este que agarre El spray Dejamos lanzar a nada ahí Parece que hay que abrir esto A ver Vamos a mirar el mapa Hay un punto de guardado Señal Vamos a traerlo Entonces No No traigamos nada Bueno No 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 Ahí. Estaba mal parada. A ver qué pasa. Porque... Se supone que este ya... Es la batalla final. Me pareció un poco fácil igual. Aunque perdí ahí una vez. ¡Opa! ¿Por qué te dan tantas cosas? Hay munición de esa granada. Bueno, lo que voy a hacer... Mucho ítem de curación. Voy a ir a buscar lanzar la granada, entonces. Ok. Vamos a ir a buscar lanzar la granada. Vamos a quitarle las ácidas. A ver. Vamos a pasarle... Esta combinación de hierba... Me quedaría con esto... La pistola... La pistola... Podría dejarla igual, ¿eh? La pistola y la munición de pistola. Entonces me llevaría a la Magnum... Y me llevaría a lanzar a nada. Vamos a ir a buscar lanzar a nada. Eh... El lanzar a nada estaba acá. Pero... De este lado había munición. La misma munición que tenemos ahora mismo... De estas granadas explosivas. Acá me quedaba... Creo que una. Uno o dos. Vamos a agarrarla. Vamos a agarrarla que... Esa... Esa por lo menos la podemos combinar. Se escucha medio mal acá el motor este. No sé si es el juego... No sé qué carajo es. Ah, mirá. Acá tenemos más munición de escopeta. Bueno, acá había un cartucho. Un cartucho solo quedaba, pero bueno. La mezclamos ahí con este... Y ya son cinco. A ver, ¿dónde estaban? Ah, pero era no. Era esta. La roja. ¿Dónde es aquello que... Ah, mirá. Acá está. Acá quedaron. Esta es granada. No, bueno. Ahí esa partecita la edito. Bueno, ya está. Vamos... A ver. Acá había más munición de pistola. Ahora sí se escucha bien. El motor. El sonido acá del motor. Prendido. Ahora sí se escucha bien. Un pequeño bus ahí de sonido. Pero bueno. Entonces lo que voy a hacer ahora es... Claro, las granadas esas están en el S5. Están muy alejadas. Olvidar. No sé cuántas habrán ahí, pero... Bueno, ya está. No, porque es retroceder mucho y ya está. Vamos a dejar de momento esta. Agarro, lanzaré nada. Agarro, lanzaré nada. Las combino. Vamos a equiparlo. Y ahora vuelvo a agarrar... Las demás. Bueno. Por lo menos Rebeca va muy bien... En cuanto a arma. Yo diría de dejarle... De dejarle... La Magnum... A Billy... Ahí. Vamos a llevar la Magnum. En caso de que salga algo más... A lo mejor sale de vuelta... Ahora el bicharraco este... Pero... Mutado. Y ahora tengo espacio para... Llevar un spray. No. Vamos a guardar primero. Ahora que estamos acá... Y que hicimos todo esto... Guardamos. Pequeño guardadito. Vamos a guardar... Acá en el 19. Ya estamos. Tenía que desechar el... Ahí. Ya estamos ahí. Ya se huele. Que estamos... Ya lo estamos terminando el juego. Mi intención era... Antes de subir este... Mi intención era traer el 5. Recién Evil 5. Que era el que continuaba. Después de haber jugado... El 1, el 2, el 3, el 4. Pero para que este no se me quede... Tan atrás... Por eso decidí traerlo... Antes. Antes que el 5. Con lo cual el siguiente... Recién Evil. Que vamos a traer acá al canal. Puede que sirva para... Para escapar, dice. Para escapar. Así que el próximo recién Evil... Va a ser el 5. Después de terminemos este, ¿no? No creo que sea tan sencillo, ¿no? El escape. Es la reina. Queen. Ah, Queen Lich, ¿no? La Queen Lynch. Sale enfrentamiento. La Queen Lich. La Queen Lich. A ver. Entonces, yo le voy a dar con la Magnum. Y a Rebeca que le dé... Con el lanzaraná. No, 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 no. A ver. Cómo estamos, cómo estamos. Oh, Rebeca sufrió. No lo veo, no lo veo. ¿Dónde está? vamos a momento 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 le tengo que decir a rebeca que vaya sola rebeca se quedó sin munición si vamos a equiparle me quedan dos si que rebeca empieza a dar con la pistola voy a esperar antes de curarlo ahora sí vamos a curarlo vamos buenísimo, cayó? cayó? la queen leech? creo que era así no? el nombre? queen leech? lech? ee cayó no? y donde están los botones? locket? locket? unlocket? a ver a ver uno va a tener que distraer y ahora sí, trabajas en las luces con mi encanto dice guía para activar puerta uuuh encima con guías para abrir el puerto en caso de emergencia se deben seguir las siguientes instrucciones desactivar los cierres en la habitación hay cuatro sistemas de cierre que se deberán desactivar en este orden suroeste, noroeste, sureste y oeste ahí está, ahí lo anoté girar cada una de las palancas del mecanismo para abrir la puerta o sea, el primero es suroeste o sea, sería... a ver ese que está ahí suroeste, claro perfecto el siguiente sería... en... noroeste o sea, estaría arriba estaría por acá o ahí en el medio o acá solamente acá en esta parte de acá arriba con lo cual después se diría... sureste acá y oeste por ahí no, oeste por acá o sea, acá hay tres Debería haber tres, ¿no? Suroeste Noroeste Y oeste A ver si me deja pasar Ahí viene, viene A ver, ¿qué hay acá en el medio? Ah, acá está la otra, mirá Ah, para, para, para Rebeca, ¿por qué no hace nada? No, no, no Ah, ¿no me deja cambiar Rebeca? A ver, a ver, a ver No me deja cambiar Rebeca No me deja cambiar Rebeca Uh, Rebeca ya está media mal A ver Vamos a curarle Es más Vamos a pasarle Este Que me pase también La pistola Con la munición Vamos a llevar La escopeta O sea que el siguiente está por acá Ah, ahí está yendo Ah, ahí está yendo Acá que hay Vamos, vamos, levantate, levantate Levantate Bien 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 Llevan dos Pero ven acá Vamos Rebeca, vamos Vamos A ver cómo estamos Bien Bien Queda uno Queda uno Vamos a llevar 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 Uh, está en la tensión este ¿Y ahora? Ese es el cuarto Ah, la luz Morí Planta inmunda No te gusta la luz, ¿no? Recibí luz De mi parte Esa es la magnum De Barry I have this Parece el sniper Ghost warrior Cuando hace un tiro certero Que se pone en cámara así Tipo Matrix Que buena en el medio Hubiese estado bueno Tener esa arma Desde el principio, ¿no? Parece ser muy efectiva Ah, Piller Mirá, mirá, mirá Me hace escape Si no hay explosión No es recién ébil Típica Bueno, gente Final del juego Ya estamos Ya está Ya estamos, no Ya está Otro recién ébil Subido y completado Acá en el canal Ahí vemos la Cinemática final Bueno, Rebeca Ya está Llévatelo a presa Hey Esa debe ser la antigua mansión que Enrico estaba hablando Ya lo usaste Así que ya Llévatelo a presa Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha I guess it's time to say goodbye Ha, ha, ha Ha, ha, ha Gracias, Rebeca La polilla ahí Por mariposa O lo que fuese Portadora de la nueva cepa Bueno, gente Ahí terminamos Con la serie Recién ébil cero Juegazo Muy buen juego La verdad Sobre todo Esta remasterización Con unos gráficos Eh En HD Muy lindo Muy bonito Todo La verdad que Uff Juegos Juegos Tremendos Esto Estos Bueno No serían los primeros Esto ya No Pero Básicamente Serían como los primeros Por decirlo De alguna manera Aunque salieron Bastante después ¿No? O sea Salió el 1 El 2 El 3 En Play 1 Después salió el 4 Eh Este Y después salió este El 0 Así que Bueno En fin Espero que lo hayan pasado bien Que lo hayan disfrutado Gente Muchas gracias Ahí por Estar Apoyando La serie Como les dije Vamos a Continuar Por supuesto Faltan Muchos Resident Por subir al canal Falta el 5 Falta el 6 Faltan los Revelations Falta el 7 Este Bueno Este último Que salió ¿No? Pero bueno Como los quiero subir Por Por orden A ver Vamos a pasar esto Rango D 11 horas 37 minutos Disparo Recuperaciones Guardados 23 Si Ya puede jugar A Lich Hunter Lich Hunter Ni idea Que es eso Ya puede jugar En modo Wesker Mira Interesante Y ahora si Gente De vuelta Muchas gracias Por apoyar La serie Y acompañarme Con este juego Con este gran juego Con este Resident Evil 0 Y Nada Ya no hay más nada que decir Juegazo Simplemente Espero que lo hayan pasado bien Y nos vemos con más Series Acá en el canal